saludos saludos a todos sean todos bienvenidos espero que todos se encuentren muy bien bueno continuamos con estos vídeos en esta ocasión vamos a estar hablando sobre sitios sagrados de la historia de los beres es historia que nos cuenta alessandria eliazar estos sitios que es de lo que vamos a tratar hoy uno es la alhambra en granada en españa y el otro sería la meca en arabia saudita estos sitios tuvieron su importancia histórica en el pasado y aún conservan importancia en la historia de los beres por lo que fueron y por lo que son que a de paso del tiempo siguen siendo unos sitios importantes no no miremos el origen de él de por qué este es un sitio porque se considera un sitio sagrado la alhambra lo que sucedió con la alhambra es que cuando alejandro alexandre magono no se que llaman alejandro magno estuvo por esa zona en esa en esas campañas de de liberación de los reductos del imperio payo que quedaban todavía en iberia luego de la de la victoria en troya estuvo por estas zonas no y y tuvo de una impresión buena no es un sitio que le gustó mucho me gustó mucho porque le recordaba a su a su a su tierra de origen no por este tema de sierra nevada no de poder de parecerle raro como en un lugar tan cerca de la costa pues estaba ese podría también tener ese ese ambiente de de frío no y el otro y el otro tema por lo que este sitio fue apreciado muy apreciado fue porque estaban teniendo carencias o penalidades o dificultades para abastecerse no para abastecerse a su ejército de agua en estas tierras que describen como como árabes como áridas que no había nada en esa zona no entonces más sin embargo preguntando a los lugareños que les comentaron de que había un lugar hermoso que donde había una fuente de agua que ese de agua fresca limpia interminable que no y ese lugar es ese fue granada no donde ahí está la ciudad de granada de donde está la alhambra que anteriormente antes de la llegada de de alessandre era el palacio del del parque llaman tipaón a todo esto lo traen los alessandre lazara en el libro los veros bueno fue un sitio tan 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 querido y tan apreciado por alessandre que por lo menos podemos leer aquí esta parte dice alessandre anunció a los presentes en el curso de ceremonia del inicio de las obras de la alhambra su deseo de pasar los últimos días de su vida en ese hermoso lugar tras concluir la misión de su segunda vida en esta es decir cuando acabara de liberar a todas las naciones que sufrieron bajo el yugo payo en el caso casi improbable de la muerte por pejez corporal debido a su caso particular prefería que su cadáver fuese depositado en un gran sepulcro construido en una de las montañas cercanas un poco como la vez anterior en el kudais así su alma podría recrearse en esos pasajes en esos parajes y quedarse largo tiempo en suspensión sin tener sin sentir la necesidad de buscar constantemente la cohabitación de espera si su muerte acontecida por asesinato tal como estaba escrito deseaba entonces que su cuerpo fuese incinerado según lo requiere su condición de bere así su resurrección quedaría como la espada afilada de la justicia definitiva que un día el liberador para él aniquilaría para siempre a los payos y a los palebellos paganos del modo también escrito y que nadie en esta tierra podría entonces cambiar salvo el mismo dios ve si le place pero un lugar muy apreciado como vemos él deseaba regresar no luego de de acabar con paz en toda la tierra él anhelaba con desear ese sitio a descansar no en el caso poco probable de que de que muriera por vejez no que que él tenía claro que no iba a ser así no que iba a morir asesinado como está escrito esto es sólo para demostrar el el hecho de que ese sitio era la casa de dios no como como su nombre lo indica no que alhambra según nos cuenta alisandre lezar viene de al amo vera quiere decir el fuerte del amo de los veren o al cazar no que es el fuerte del la casa fuerte del zar y también nos cuenta alisandre lezar que mismo alisandre el mago no escribió unos poemas que se titulaba un poema que titulaba betanion gotamoru como está good betanion gomutagari que traduce como memorable es buena tierra de betanie no betanion es betai on buena betani buena como está tiene que ser memorable y cari tierra no bueno donde se refería a estas tierras no dice aquí en él indicaba claramente como volvería a verlas en el curso de su tercera vida refiriéndose en ambas a sus vidas en este globo y aquí conecta eso con con el tema de los moros y de los árabes no dice en las antiguas escrituras halladas por mohammed en la gruta de medina se hacían numerosas alusiones a este poema razón por la cual los árabes iluminados por el profeta quisieron ir hasta las tierras tan cantadas por alexandre magono severión el dios y es en atención a gober y él otra denominación de alexander que los descendientes de dios dedicaron tantos cuidados a la inolvidable betis a la gran cardúbe o cordube o cordube a la fastuosa alhambra glorificando con amor y veneración el recuerdo imperecedero del dios de los árabes bueno queda claro el aprecio y la importancia de esos sitios no otro sitio es el sitio de la meca no en los veres en el libro los veres hay una profecía sobre sobre la meca esto se encuentra aquí en esta parte de la de la traducción de la traducción de este texto que tiene que ver con la sucesión del trono de ser daniel no y dice así dice dice al ramán y ben ian nace en la ciudad de américa en el año 3581 antes de cristo siendo hijo del rey dardanos de ser daniel y de sur yale hija del gran mustafa o sheriff o chef de la noblísima y poderosísima familia cachemite protectora y guardiana de la calle sagrada de américa hoy la meca la profecía de dios inserta en la vivele anunciaba como a partir del instante en que dicha familia se viera despojada de su poder y alejada de sus tierras todos cuantos pisaran el suelo de la ciudad de américa con el deseo de encontrarse con dios no harían más que condenarse a los fuegos del infierno eterno malditos serían sus familias y malditos serían sus pueblos los cuales no volverían a conocer la paz nunca más sumergiéndose en el caos absoluto poco antes del juicio final que es cuando a todos los árabes se les pedirá cuenta en primer lugar bueno entonces vemos como a partir de vamos a ver unas fechas aquí en la parte de efemérides del libro veritas de alessandre elias arno y editado por michi rodilla piccola en las efemérides este hecho aparece marcado en el año 1924 y 1931 el hecho ese de que de que se viera despojada la la familia protectora de la calle no dice 1924 1931 dice mi abuelo el gran y venerable rey hedas hedas y último gran sheriff hashemita hussein ibn ali que es expulsado de la meca por los ingleses y llevado prisionero a chipre y muerto mártir quiere decir que desde 1931 a ese sitio sagrado todas las personas que llegan con a todos los musulmanes que que la religión les indica que deben ir al menos una vez en su vida a la meca todas esas personas se están condenando a sus familias a a a los fuegos del infierno y a y a sus pueblos no a sus naciones o sea todo lo que sería el el pueblo musulmán entonces vamos a seguir hablando de la de la alhambra y vamos a ver cómo se conectan estas dos estos dos estos dos sitios no entonces para hablar de la alhambra vamos a leer un poco de bueno ya leímos ya leímos de en los veres porque es es sagrado para los veres no vamos a leer un poco de los cuentos de la alhambra de washington ir en washington irving fue un escritor estadounidense no que hizo un viaje a la alhambra no y también pernotó en la alhambra y fruto de es de esa fruto de es de eso escribió un libro no que se titula cuentos de la alhambra donde mezcla pues en esta primera en esa primera parte pues narra el parte de su viaje hasta llegar a la alhambra en esos tiempos los viajes eran cuenta que viajaba a lomo de de mula de caballo no y cuenta todas las las perversas cosas que le ocurrieron hasta llegar a la alhambra y luego habla del sitio no cuando llega al sitio lo que se instala lo que le sucede ahí en el sitio su inter inter interacción con con los moradores de la alhambra y también recoge todos esos todos esos mitos esos esos cuentos todas esas leyendas que 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 hay de este sitio no y asociadas con leyendas árabes o de los moros como dicen como dicen aquí entonces dice washington irving en esos cuentos del alhambra lo siguiente cuando ya en las primeras páginas cuando empieza a describir ya físicamente la alhambra y las partes que la corresponde que la conforman entonces habla de habla de aquí en esta parte dice el gran vestíbulo o pórtico de entrada está formado por un gran arco árabe en forma de herradura que sube hasta la mitad de la altura de la torre en la clave de este arco ahí grabada una gigantesca mano y en la portada dentro ya del vestir del vestíbulo ahí esculpida una gran llave entonces que es este sitio no de la lama que ahí describió esto no entonces bueno luego sigue dando la 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 aplicación de los que llama conocedores de los símbolos maometanos y se asegura que la mano es el emblema de la doctrina los cinco dedos representan según ellos los cinco mandamientos principales de la fe islámica esto es el ayuno la peregrinación la limosna la la ablucción la guerra contra los infieles y sigue la llave afirma que total que más adelante da la versión de de Mateo no que se dice como subía ahí en la alhambra entonces dice sin embargo el legítimo hijo de la alhambra nos dio una interpretación distinta de estos emblemas más de acuerdo con las creencias populares que atribuyen algo misterioso leo de nuevo porque ahí leí mal dice sin embargo el legítimo hijo de la alhambra nos dio la nos dio una interpretación distinta de estos emblemas más de acuerdo con las creencias populares que atribuyen algo misterioso y mágico a todo lo que se relaciona con los moros y alimenta toda clase de supersticiones respecto a la vieja fortaleza musulmana según Mateo era tradición transmitida desde los más antiguos habitantes y que él conservaba de su padre y abuelo que la mano y la llave eran una mágica invención de la que dependía la suerte de la alhambra el rey moro que la construyó fue un gran mago o según creen otros se había vendido al diablo y edificó la fortaleza por arte de encantamiento por este motivo ha permanecido en pie durante siglos desafiando tormentas y terremotos en tanto que la mayor parte de las restantes construcciones moriscas quedaron en ruinas o desaparecieron añade esta tradición que el mágico hechizo durará hasta que la mano del arco exterior baje y coja la llave entonces todo el edificio saldrá en pedazos y quedarán al descubierto todos los tesoros que allí escondieron los moros está hablando de estos dos símbolos está diciendo que cuando la mano tome la llave la mano en el arco tome la llave en la entrada del pórtico en ese momento la alhambra volará en pedazos y eso se destruirá todo eso como resultado del pacto que tendría el que construyó la alhambra con el diablo entonces bueno analizando esos símbolos ese símbolo de la mano viene de man que en algunas partes puede ser el hombre el humano macho pero que viene a ser poder poder, dominio, autoridad ese man o men entonces el hecho ese hecho mítico esa leyenda así de esta manera que nos ha sido que nos llega es obvio que este es una leyenda transformada pero que encierra pues podría encerrar algo de verdad que tendría relación la mano con el poder con el men y la llave pues es que tienen acceso a la alhambra bueno resulta que el 5 de octubre del 2023 una reunión de la comunidad política europea o sea de poder o de los que representan el poder en Granada y en esta ocasión visitaron la alhambra la alhambra ¿no? entonces significaría que el poder ¿no? tomó la tomó la alhambra o el poder pagano el poder pagano ingresó a ese sitio sagrado ¿no? bueno entonces ese hecho o bueno bueno es curioso que que esto sucediera el 5 de octubre y que el 7 de octubre ya este el 7 de octubre sucediera este hecho de los atentados de los palestinos contra 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 Israel ¿no? el 7 de octubre jamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel ¿no? o sea solo este dos días después de de esa reunión en la alhambra y con el número 7 ¿no? entonces vemos que ahí se unen ¿no? se unen esos dos sitios uno con la profecía con este cuento con este tema que estoy contando de Washington Irving de esta leyenda de de cuando la mano tome las llaves de la alhambra el poder cuando el poder tome la llave de la alhambra lo que sigue es la destrucción ¿no? es la destrucción eh y acá en el libro de los veres habla de que esa destrucción eh poco antes poco antes poco antes del juicio final eh sería como la palabra clave poco antes bueno parece que ese ese esos temas del 7 de octubre pues es ehm con el el comienzo ¿no? de la llegada del caos total a a a los pueblos musulmanes ¿no? el caos total sería bueno el caos total no es lo de ahora ¿no? el caos total eh sería algo así como lo que está sucediendo en Haití ¿no? Haití es casi como Mad Max ¿no? sería como un ejemplo de lo que de lo que esperaría a esa a esa zona ¿no? y que esa zona llegue a tener un un caos total tiene implicaciones en todo el mundo ¿no? ¿no? otra noticia curiosa que estuve viendo esos días fue esta esta de este video en no no ni no no but rocks like this that are thrown at israelis in their cars and on buses they are thrown at israeli men and women at israeli babies and children every single day in 2021 alone israelis suffered 1775 rock attacks by palestinian terrorists but the world says nothing members of the council would you consider it a terror attack if a rock like this was thrown at your car while driving driving with your children this is exactly the kind of attack that claimed the life of four years old adele beatton and others what would you do honorable delegates would you at the very least condemn these brutal terror attacks carried out against israelis bueno aquí el el representante de israel ante las naciones unidas se está poniendo una queja sobre el lanzamiento de piedras de los palestinos hacia hacia los israelíes no sea los civiles israelíes y me parece curioso no que 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 este tema que es tan simbólico no para que que entiende de la hora de los veres no se se muestre de esta manera no porque la roca y los israelitas o lo caen esto tiene que ver con con el tema de la muerte de maría no como los caín como esos caín fueron quienes 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 lo asesinaron no te leo aquí el tema de que es ese tema de caín y abel no es que el que comenta eleazar no que caín es ese pueblo de los israelitas y abel es maría no entonces aquí habla de dice el odio secular resentido por los veras y a los yudas hizo que antaño y en cualquier sitio se les persiguiera y a sus mujeres se la pidara al objeto de hacerles pagar el crimen del obeido ese crimen de que cometieron los los yudas sobre sobre maría no pero esto fue antes de esto fue antes de elección no luego de elección siguieron siendo perseguidos por pero ya no por los veres sino por los payos no es curioso como hoy este como esto en esta noticia este simbólica no por el tema de que él se esté quejando del de la piedra que le lanzan piedras no me pareció bastante llamativo y curiosa esta noticia bueno entonces en cuanto a la alhambra pues eso era lo que es lo que les quería contar no de como como se ha puesto en marcha pues la profecía de 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 dios no poco antes del juicio no porque pues como estaba comentando una guerra en esta zona implica muchas muchas cosas no porque tiene que ver mucho también con con la energía no que por aquí transita mucho petróleo es europa a y muchos de estos países son grandes productores de de petróleo no entonces un caos total y absoluto en esa zona es un caos también en 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 casi todo el mundo no ehh bueno dejamos hasta aquí y seguimos en otra ocasión chau vamos a ver 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 vamos a ver